¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go, Pocoyo! Pato, el cartero. Hola, Pocoyo. ¿Qué tienes ahí? Una carta. ¡Una carta! ¡Genial! Ahora solo te falta encontrar un cartero para enviarla. ¡Un cartero! ¡Fantástico! El cartero dice que a tu carta le falta algo. El sello. ¿Has olvidado el sello? ¡Sello! Ahora, Pato, el cartero ya puede entregar tu carta. ¿Podéis decirle a Eli qué es, Pato? ¡Él es un cartero! ¡Un cartero! Y tiene una carta para ti, Eli. Eli también tiene algo para Pato, el cartero. ¿Podéis decirle a Eli lo que se le ha olvidado? ¡Un sello! ¡Ha olvidado el sello! ¡Ahí va! ¡Mira qué feliz! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques algo en tu ordenador. ¡Enviar! ¡Recibir! Eli está buscando enviar y recibir. Valentina envía unas flores y Pajarito recibe las flores. Pajarito envía un regalo y Valentina recibe el regalo. ¡Mais! ¡Vamos a ver más vídeos de enviar y recibir! ¡Enviar! ¡Recibir! ¡Enviar! ¡Recibir! ¡Enviar! ¡Recibir! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! Vaya, hoy Pato, el cartero está muy ocupado. ¿Qué es eso? ¡Una carta! ¡Una carta para Valentina! ¡Mirad! ¡Es un paquete! ¡Un paquete para Pulpo! ¡Oh! ¡Un paquete! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Pobre Pato! ¡Llevaba demasiadas cartas y paquetes! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El azul! ¡Que todo el mundo busque algo azul! ¿Algo azul? ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un lápiz azul! ¡Un globo azul! ¡Una mochila azul! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas azules! ¡Una puerta azul! ¡Perfecto! ¡Una raqueta azul! ¡Excelente! ¿Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Es un marcial azul! ¡Muy bien! ¡Un hurra por el azul! ¡Eli quiere disculparse por haberte dado tantas cartas y paquetes! Pero... ¿Podrías hacer una última entrega sin importancia? ¡Vaya montón de paquetes! ¿De dónde viene esa música? ¡De los paquetes! ¡De los paquetes! ¡Mira, Pato! ¡Son todos para ti! ¡Es una fiesta! ¡Qué divertido! ¡Cartero! ¡Cartero! ¡Esto es una carta! ¡Cartero! ¡Cartero! ¡Carta con un sello! ¡Cartero! ¡Cartero! ¡Pato cartero! ¡Cartero! ¡Cartero! ¡Esto es un paquete! ¡Cartero! ¡Cartero! ¡Paquete con un sello! ¡Cartero! ¡Cartero! ¡Pato cartero! ¡Cartero! ¡Paquete! ¡Seguro! ¡Marnero, cartero! Envío una carta ¡Marnero, cartero! Pato la reparte ¡Marnero, cartero! Y tú la recibes ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go, Pocoyo! Colores ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Unos cuantos bloques para construir! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Amigo ¿Has hecho amigos nuevos? ¡Y son súper coloridos! Hay uno azul Otro amarillo Otro verde Y uno rojo ¡Amigos! Espera, Pato, espera Ya veo ¡Se los vas a enseñar a Pato! ¿Amigos? ¿Dónde han ido? Profesor Pato Profesor Pato Hola amigos Bienvenidos a una nueva clase Con el profesor Pato El profesor Pato dice Que cuando hace sol Y llueve a la vez Aparece algo maravilloso ¡Un arcoiris! ¡Qué bonito! Arcoiris Muy bien Valentina Pajarito ¿Puedes decirnos Cómo se llama eso? ¿Podéis ayudar a Pajarito? ¡Arcoiris! ¡Es un arcoiris! Me parece que el marciano malhumorado Quiere decir algo ¡Genial! Ahora todos sabemos Lo que es un arcoiris Con la garantía del profesor Pato Amigos ¿Amigos? ¿No has encontrado todavía Tus amigos, Pocoyo? ¡Ahí hay uno! ¡Está justo ahí! ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿Qué color tiene que buscar? ¡Amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahí hay otro! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡El azul! ¡Pfff! ¡Bee! ¿Y ahora de qué color? ¡Verde! ¡Y verde! ¡Torri! ¿Y qué color debería buscar ahora, Pocoyo? ¡Rojo! ¡El rojo! ¡Pato! Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora Llegó la hora de comer Algo rico Me parece que Pato Ya está listo para pedir Una Naranja Muy bien Una naranja Oh, vaya Y si ahora pides Un trozo de sandía Un trozo de sandía Un trozo de sandía Pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato ¿Cuántos corazones hay? Uno Un corazón Eso es Uno Mira, Pato Estos son los nuevos amigos de Pocoyo ¡Estupendo! Tienes amigos de todos los colores, Pocoyo Rojo Rojo Azul Amarillo Verde Colores Colores Dame colores Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Amarillo Verde Verde Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Amarillo Verde Verde Arco iris Arco iris Arco iris Colores Rojo 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 Azul Azul Amarillo Verde Arco iris Colores Arco iris Arco iris Colores Colores Un, dos, tres, cuatro Let's go Pocoyo Preparados Listos Ya Hola Pocoyo Hola Hola Eli Pato ¿Qué estáis haciendo? Carrera Ah, ya veo Vais a hacer una carrera ¡Qué divertido! Muy bien De acuerdo Todo el mundo A sus puestos Preparados Listos Ya Y Eli Va en primer lugar Seguida de Pocoyo Segundo Y en tercer lugar Va Pato Espera Ahora Pato Va en primero Pobre Seli Pocoyo Busca En la red Con Eli Hola Eli 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 Busca Busca Eli Pocoyo No quiere que busques una palabra en tu ordenador Rápido 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 Eli está buscando algo rápido Rápido Sí, eso es rápido Muy rápido Más, más, más Despacio A Pocoyo Le gustaría ver algo que vaya despacio Esto sí que va despacio Muy despacio Gracias Eli Sí, gracias Eli Bien hecho Sí, Pato Todavía eres el primero Todavía eres el primero Oh, no Ahora va segundo Eli es la primera Vaya Ahí va Pocoyo Podéis decirme quién va en primer lugar Eli Eli va a la primera Sí Tenéis razón ¿Y quién es el segundo? Pato Pato Es el segundo Es Pato Así es ¿Y quién va a tercero? Pocoyo Es el tercero Pocoyo Eso no está bien Adivina El animal Hola Pocoyo Ah, ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo Hola ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora Pocoyo ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos Ahora ya sabes el animal, Pocoyo ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar ¡Y aquí llega Nelly y Pato! ¡Oh no! Algo les pasa a los coches ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Él y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Siguieron! ¡Combroso! ¡Cerceros! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esto! ¡Esto! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡Qué gusto! ¡Tercero! ¡Primero! ¡Qué gusto! ¡Tercero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos de camping! ¿Qué estáis haciendo? Una tienda de campaña, un saco de dormir y una hamaca. ¡Camping! ¡Ah, ya veo! ¡Os vais de camping! ¡Estupendo! ¡Una linterna! ¡Buena idea! ¡Pronto se hará de noche! ¡Eli también tiene una linterna! ¡Pato! ¿Te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Avaca! ¿Una tienda de campaña? ¡Tienda de campaña! Un saco de dormir Un saco de dormir Adiós ¡SACO DE DORMIR! En fin Buenas noches ¡Ay, Pato! ¡Qué susto! Pocoyo, me has asustado Vaya, vaya, sí que da miedo Bueno, ya es hora de irse a dormir ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? Pocoyo, Pato ha escuchado un ruido espeluznante ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis, seguro que no es nada Menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir ¡Dos plátanos! ¡Dos plátanos! ¡Muy bien! ¡Dos plátanos! ¡Muy bien! ¡Oh, vaya! ¡Y si ahora pides dos piñas! ¡Dos piñas! ¡Dos piñas! ¡Dos piñas! ¡Dos piñas! ¡Dos piñas! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Dos! ¡Dos corazones! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Ya es de día, por fin! ¡Otra vez ese ruido! ¿Podéis decirle a nuestros amigos de dónde viene ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! ¡Oh! ¡Sólo era pajaroto! ¡Bueno! ¡Ya es hora de recoger todo! ¡Ha sido una noche muy larga! Tengo una tienda Tiene una hamaca Una linterna Acampada Junto a un árbol Bajo las estrellas Duerbo en mi saco Acampada ¡Ciela! ¡Hamaca! ¡Glisterna! ¡Saco de dormir! ¡La, la, la, la! Acampada Dulce ¡Ciela! ¡La, la, la! ¡Da, la, la! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!